... Una vez más el PSOE viene a denunciar la gestión por parte de este equipo de gobierno... ...que se lleva en este ayuntamiento... ...una gestión nefasta y en el que no se escucha... ...el pleno de hoy no se tenía que haber celebrado... ...un pleno que ha sido convocado fuera de tiempo y forma... ...y que no han transcurrido las 24 horas reglamentarias para llevarlo a cabo... ...no se ha escuchado ni se ha atendido como la alcaldesa dice... ...que ella dialoga y escucha las propuestas... ...no se han atendido las llamadas de la portavoz del PSOE... ...como tampoco los registros pertinentes hechos hacia el ayuntamiento... ...para decir que se celebrara el pleno otro día... ...otro día porque existían concejales del PSOE... ...que no podían asistir por motivos laborales... ...un pleno muy importante que llevaba dos puntos y dos propuestas socialistas... ...dos propuestas muy importantes que son... ...el plan de empleo que ha sacado Diputación para la provincia... ...y en el que hoy hemos aprobado... ...pues que este ayuntamiento se incorpore a este plan de empleo... ...un plan de empleo de Diputación con 10 millones... ...100.000 euros casi para la provincia... ...y en el que Linares tiene su tanto por ciento... ...para que todos los ciudadanos puedan acogerse a este plan... ...y otra propuesta que se ha llevado a cabo en este pleno... ...es la aprobación de las encomiendas de gestión... ...un pleno que se ha hecho... ...un pleno de faldillas... ...no dándole cabida a estas dos propuestas socialistas... ...y a estos proyectos socialistas... ...para que no tengan visibilidad... ...se le podía haber dado cabida en el pleno ordinario... ...que se celebró el pasado jueves... ...pero este equipo de gobierno lo ha decidido así... ...hacerlo para que no tengan conocimiento los ciudadanos... ...de estos dos proyectos... ...muy importantes para la ciudadanía... ...el proyecto de las encomiendas de gestión... ...es un trabajo socialista... ...que se realizó durante los 11 meses de gobierno... ...y en el que el PSOE le pidió a Diputación... ...eh, recursos, tanto técnicos como económicos... ...para, eh, para llevar a cabo una... ...un proyecto de una pista de atletismo... ...estas encomiendas son muy importantes... ...porque es la primera vez que este ayuntamiento... ...eh, va a acogerse a estas encomiendas... ...y van a ser trasladadas infraestructuras... ...y se pueden utilizar para realizar inversiones... ...inversiones en nuestra ciudad... ...donde Diputación nos ayuda... ...tanto poniendo en nuestros medios técnicos... ...como económicamente... ...eh, el importe económico de la pista de atletismo... ...eran cinco millones seiscientos treinta y seis mil doscientos noventa y seis euros... ...diputación apostó con casi tres millones de euros... ...un compromiso que se llevó a cabo... ...y que pasó por pleno el treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés... ...eh, ahora le toca a este equipo de gobierno... ...eh, no defraudar a la ciudadanía... ...y llevar a cabo este proyecto... ...y pedir recursos como nosotros le pedimos al Consejo Superior de Deportes... ...a la Junta de Andalucía y a Diputación... ...siendo la única que se comprometió con esta ciudad... ...diputación, con ese importe económico... ...es lamentable que acudamos a un pleno... ...cuyo canal de comunicación no es un canal oficial... ...no se hace, no se atiende a un registro... ...no se atienden a unas llamadas de la portavoz... ...y como no ha trasladado la señora alcaldesa... ...que hay un grupo de whatsapp... ...creo que un grupo de whatsapp no es un canal... ...para ningún tipo de gestión... ...se puede informar momentáneamente... ...pero no es un grupo de gestión... ...el Partido Socialista... ...ruega que se lleven los canales oficiales... ...y que se traslade todo lo que sea... ...del grupo municipal socialista... ...por el canal reglamentario... ...vía e-mail... ...o mediante llamada telefónica... ...pero para que quede constancia... ...más bien un correo electrónico... ...a la sede del Partido Socialista... ...que para eso tenemos una persona allí... ...no podemos jugar con la ilusión de los ciudadanos... ...y debemos dar la información... ...y que llegue a todo el mundo... ...una información veraz y concreta... ...con estas dos propuestas... ...como las propuestas que tenemos... ...y que hemos trabajado este Gobierno Socialista... ...que ha sido la propuesta del Periquito Merchó... ...un trabajo del anterior equipo de gobierno... ...la zona de bajas emisiones... ...las obras de la calle Baños... ...todos ellos proyectos socialistas... ...que este equipo de gobierno tratan de enmascarar... ...veremos a ver qué proyectos traen... ...cuando se le acaben los proyectos... ...que nosotros hemos llevado a cabo... ...el primer importe es de 700 y pico mil euros... ...para el año 2024... ...tienen que estar ingresados... ...el primer trimestre del 2024... ...y luego va incrementándose... ...llegando el último año... ...en el año 2027... ...a 850 y pico mil euros... ...ese dinero si lo sumas... ...dan la cuantía de los cerca de 3 millones de euros... ...que Diputación se comprometió... ...con este Partido Socialista... ...para llevar a término... ...esa ansiada pista de atletismo... ...que los ciudadanos tanto nos demandan... ...y que este equipo de gobierno... ...pues está ninguneando... ...ninguneando porque no atienden a las peticiones... ...y ojalá que respeten ese proyecto... ...que ese dinero de inversión... ...sea destinado para esta pista de atletismo... ...también exigimos el compromiso de... ...de ahora a la Junta de Andalucía... ...ya que ellos tienen más acceso... ...que nosotros hemos tenido... ...puesto que no hemos recibido contestación... ...a ninguna de las... ...de los escritos que hemos registrado... ...para que aporten económicamente... ...la cuantía restante... ...para llevar a cabo esta pista de atletismo... ...la un carrera de者... Gracias por ver el video.